bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas hola bienvenidas a un nuevo episodio de inspiración hispana soy marcela arena de hispana realizada hoy al igual que todos los jueves les traemos la historia de inspiración de una hispana inmigrante una hispana que ha demostrado que sí se puede salir adelante en este país de las oportunidades y hoy desde el cono sur les traigo a maría gómez soler maría bienvenida muchas gracias marcela un honor para mí estar acá en este programa que sigo siempre y que están tan alineado con mi corazón esto mostrar historias de hispanas realizadas encantada y como te dije antes de comenzar un honor tenerte aquí en el programa maría pero comencemos por el principio llegaste aquí por un proyecto laboral que duraría aproximadamente dos años pero te quedaste que te animó a asentar raíces en este país si fue rarísimo vine por dos años y eran dos años se ha hecho con mi marido yo tenía y no sabía si irme no irme en ese momento había nacido mi hija así que yo me vine con una beba de pocos meses y la verdad es muy difícil porque yo sabía que la estaba separando de sus abuelos de sus tíos de sus primos y que bueno pero son dos años dos años lo aguanto y la verdad que vos hablabas antes de la tierra de las oportunidades y la verdad que empecé a tener muchas oportunidades que no sólo laborales sino acá conocía mucha gente muy valiosa o sea yo tengo muchas amigas que son amigas desde que llegué acá y empecé como a armar un poquito mi familia afuera de argentina acá y bueno siempre la verdad que nunca dije no que te mentiría si dijera que a los dos años dije sabes que me voy a quedar a vivir acá pero siempre me animaba bueno dos años más bueno extiendo el contrato dos años y lo que me pasó también que mis hijas con mi segunda hija nació acá se empezaron a adaptar y la verdad que esto empezó a ser casa me pasó que volvía de visita a buenos aires y extrañaba la comunidad que había formado acá no cierto y bueno eso fue lo que me decidió y ahora miro atrás y la gente me dice nunca vas a volver la verdad no digo nunca nunca pero hoy esta es mi casa o mejor dicho tengo dos casas porque cuando voy a argentina por supuesto que voy al menos dos o tres veces por año es mis raíces por supuesto y hablando de raíces qué desafíos emocionales físicos y laborales tuviste que enfrentar cuando echaste raíces en esta nueva tierra muy muchísimos bueno gracias por incluir lo de los desafíos físicos porque esa es una cosa que a veces lo dejamos de lado no y el cuerpo el cuerpo siempre nos pasa factura el cuerpo se hace conocierto de lo difícil que es levantar raíces un lado y echarlas en otro lado a ver cambios emocionales creo que a casi todos los que pasamos por esta experiencia nos pasa esta sensación de quién soy o sea la identidad de uno está tan arraigada al lugar donde vive al lugar donde se crió a los amigos a los afectos que cuando uno lo sacan de ese lugar y lo ponen en otro si haya sido voluntariamente y haya sido en buenas circunstancias uno se replantea todo de nuevo o sea quién soy quién soy en este nuevo ambiente nadie me conoce o sea mira si resulta que no era tan gracioso tan simpática o tan enojada o tan lo que fuera como me me creí durante tanto tiempo y eso la verdad que es un un sacudón interno muy muy fuerte con cognitivamente también o sea venir de un país donde uno habla naturalmente el idioma para venir a un país donde tiene que aprender el idioma tiene que aprender las puertas del idioma si yo cuando llegué acá mi inglés era mi inglés aprendido en el colegio o con profesoras particulares y era la verdad terrible porque es muy fácil sentirse medio tonto porque tenía que escuchar me dejaba un mensaje el voy me lo tenía que escuchar tres veces cuatro veces y nada decía ay dios mío nunca me voy a acostumbrar nunca me voy a adaptar me acuerdo llegaba a la casa a la noche y era un agotamiento como vos decís físico mental emocional no podía más y llegar a casa con una bebé que tenía también sus demandas así que la verdad fue muy 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 difícil así como dos años más tarde dije mejor no me vuelvo y me quedo dos años más reconozco que muchas veces durante el primer año dije yo no sé yo no voy a aguantar yo tengo que volver porque la verdad fue durísimo 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 una vez es lo mira después de dos décadas y trata de y se olvida no es como que por suerte tenemos ese mecanismo en los humanos de olvidarnos las cosas malas y no nadie tendría más de un hijo después de pasar por el parto y uno dice no la verdad que valió la pena pero cuando nada cuando nos invitan como me la verdad que fue duro muy duro muy duro y es una vivencia que trato de tener muy en cuenta yo trabajo muchísimo con con personas migrantes y empatizo mucho con esa experiencia y tratar de normalizar decir bueno es un período va a pasar pero es duro es duro sí es y de eso se trata este programa para mirar atrás y decir wow superé mire todo lo que pude superar y mira dónde estoy hoy así que es lindo mirar atrás solo para ver cuánto has podido vencer cuánto has podido lograr qué herramientas propias de tu profesión como psicóloga implementaste para salir adelante de los cambios de vida cultura idioma y el generante la adaptación mira yo creo que saber la importancia de la resiliencia tenerme fe hay un concepto que yo soy una enorme fanática y en el sentido de difundirlo porque todos estamos muy familiarizados con el concepto de estrés postraumático cierto el famoso ptsd o ptsd sin embargo hay un concepto que para mí es fascinante y que recién ahora se está empezando a hablar un poco más y que es el crecimiento postraumático el postraumatic growth o pdg ese convencimiento esa esa convicción de que todas las los desafíos que nos presenta la vida todas las cosas duras que atravesamos son también una oportunidad de crecimiento a la gente que es capaz de atravesarlas no en el sentido de no escaparse no tratar de mirar para otro lado estar ahí y estar presente suele poder salir más fortalecida suele salir con como con un yo más fuerte es igual pasé esto lo que decías con marcelá que uno mira atrás y se va todo eso me acuerdo esos momentos que sea no dios mío no voy a poder aguantar dos años acá y ahora mirar y ver los logros que uno fue alcanzando no y decir creo que es eso no el trauma de la migración que siempre es un trauma en mayor o menor medida nosotros los psicólogos hablamos a veces de trauma con t mayúscula o t minúscula no porque uno a veces piensa que trauma es el trauma con t mayúscula sobreviste un tsunami si eso es un trauma pero los micro traumas de ir de pedir algo que no te entiendan de tratar de hacer algo en el trabajo y no saber cómo pedirlo son cosas que nos nos van marcando mucho a todos los inmigrantes no es cierto y si uno puede superar eso creo que queda mucho más fortalecido maría nunca había pensado esas situaciones lo que dice acaba de decir de pedir algo que no te entiendan del contestar el teléfono de repetir las palabras como mini traumas y te digo que voy a empezar a usar eso con tu permiso porque con tema de escuela o con t minúscula espectacular porque de verdad son pequeños traumas que vamos lo van marcando a uno y poco a poco y nos hace quienes somos como inmigrantes poderosísimo eso que acabas de decir cómo fue que dejaste el mundo corporativo para retomar la psicoterapia personalizada sí bueno mi primer carrera mi primer amor fue siempre en la psicología cuando me gradué en argentina de psicóloga empecé a trabajar y genuinamente ya sé que esto va a parecer un pattern y lo es cuando me ofrecieron pasar al mundo corporativo yo en ese momento hacía evaluaciones psicotécnicas personales y para gente de empresas y una de mis clientes empresariales me dijo por qué no venís de este lado del mostrador y aprendes qué es lo que buscamos y genuinamente dije bueno voy un tiempo y aprendo porque eso me va a ayudar a volver con una idea un poco más redondeada de qué es lo que se busca de nuevo por dos años por eso digo acá hay un pattern no no dije dos años pero lo vi como algo temporario y fue algo temporario pero mucho más largo de lo que pensaba nunca me sentí que el mundo corporativo era lo mío siempre tenía muy claro que era un trabajo pero no era yo mi identidad no estaba relacionada con lo que hacía era un trabajo yo llegaba a casa y no hablaba de mi trabajo se hacía hablaba de las relaciones y creo que es lo mejor que me dejó tantos años en el mundo corporativo conocí gente espectacular pero pero lo veía como un trabajo y lo que te pasa cuando haces algo que es solo un trabajo llega un momento que tenés como sed de de miming de sentir que lo que estás haciendo tiene un significado es relevante creo que mientras estaba con criar a mis dos hijas hacerme en este mundo o sea para mí no fueron fáciles los comienzos o sea llegamos y con mi marido compartíamos un auto y el otro iba al trabajo en bicicleta o sea era el día a día nos llevaba tanto tiempo y tanta energía y tanto que es como que uno no tiene tiempo pensar bueno pero aparte mi trabajo no me hace sentir realizada es como que uno bueno sigo 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 y creo que en un momento cuando ya con mis hijas más grandes que empezaron a ser más independientes y ahí me pregunté quiero hacer esto el resto de mi vida un trabajo que son un trabajo yo siempre tuve una vocación social muy fuerte y sentía que esa parte me faltaba y digo no qué es lo que quiero hacer y lo que quería hacer era volver a ser quien fui a veces digo ni la maría de los 18 años tenía bien claro lo que quería hacer y después la tapé por necesidad y la puse a hacer otras cosas pero estoy agradecida pues aprendí muchísimo pero genuinamente lo que quería hacer era volver a hacer un trabajo que me hiciera sentir realizada me hiciera sentir que tenía significado en mi vida nada poder mirar a mis hijas y que sintiera que estuviera orgullosa de mí por algo más que sí que bueno tenemos un buen pasar tenemos una un lindo estilo de vida creo que eso fue lo que más quizás fue como una midlife crisis pero creo que fue eso lo que más realmente me tironeó para volver a la clínica cuáles son las principales baches psicológicos que presenta la comunidad hispana inmigrante en este país ah qué buena pregunta mira creo que uno de los baches más grandes es se considera a veces al psicólogo como alguien al que uno va cuando está loco o enfermo o realmente con mucho y yo siempre digo si a uno no va al dentista cuando ya tiene que hacerle un tratamiento de conducto porque tiene el diente destrozado no es cierto todos vamos al dentista uno o dos veces por año forma regular vamos al médico hacernos un chequeo todos los años no vamos ya cuando estamos totalmente enfermos sin embargo por alguna razón es como que hay como una percepción como un prejuicio de que al psicólogo van los locos me ha pasado con muchos pacientes yo trabajo mucho como vos sabés con la comunidad hispana y que chicas que han sufrido abuso y que me dicen no pero cuántas veces voy a tener que venir porque mi papá me dijo que esto es sólo para los locos la gente que ve cosas o que se imagina cosas y nada gran parte de mi trabajo es tratar de desestigmatizar eso de poder decir mira esto es lo que me gusta desarrollarme tener alguien con quien hablar porque los amigos son fundamentales la familia fundamental pero a veces necesitamos alguien objetivo que nos ayude a pensar las cosas creo que ese es uno de los baches más grandes el segundo de los baches es el tema de no animarse a hacer terapia por videollamada durante la época de la pandemia me pasaba muchísimo gente que me llamaba y me decía no pero y por razones obvias el consultorio estaba cerrado y me decían bueno no pero entonces no y las estadísticas muestran que la comunidad hispana fue desproporcionadamente afectada por la pandemia algunas cosas son obvias o sea el tema de la precarización laboral el tema de de los las deportaciones pero creo que gran parte fue la falta de acceso a lo que tiene que ver con terapias para contribuir a la salud mental bueno compártenos tres estrategias para lograr una adaptación más rápida y menos dolorosa una de las estrategias podría ser darse tiempo y saber que va a haber una época en que va a ser difícil y va a estar mal sin entrar la desesperación porque lo que pasa y eso en algún punto es la raíz de la ansiedad a cualquier nivel no es cierto uno a veces se desespera por desesperarse llega un país se encuentra lo que hablábamos recién marcelo o sea hay no entendí lo que me dejaron en el boli claro yo nunca voy a entender para que estoy en un país donde nunca voy a entender mejor me vuelvo ya en vez de tratar de ser más compasivo con uno mismo tratar de decir bueno a ver acabas de llegar es normal que no entiendas volvamos a hablar en tres meses y después en seis después en un año a ver si te sentís igual como hablarse a uno mismo no es cierto otra de las estrategias que a mí me parece muy importante cuando uno se está adaptando a migración en general en la vida porque al final la migración no es tan distinto de las transiciones que uno hace en la vida no es cierto hay gente que nunca migró pero puede identificarse con la experiencia migratoria porque se mudó a una nueva casa se mudó a un nuevo colegio o cambió su situación en la vida o su situación laboral no es cierto y es también un sacudón a la identidad yo siempre digo tratarnos como trataríamos a nuestro mejor amigo hay cosas que nosotros nos hacemos a nosotros mismos que jamás se la haríamos a un familiar o a un amigo o a alguien que queremos por ejemplo algo yo trabajé mucho con desórdenes alimenticios y algo que las mujeres estás horrible pero ya estoy regorda estoy espantosa porque por ahí subió one pound jamás le diríamos a una amiga estás horrible estás gorda pero nosotros sí nos lo decimos creo que lo mismo con el tema de ayudarnos en un periodo difícil como puede ser una inmigración ¿qué le diríamos a una amiga que está pasando por eso y que está llorando porque extraña? solamente le diríamos bueno es normal que estés así vas a ver qué va a pasar el día que te hagas más amigas el día que te acostumbres vas a estar mejor entonces eso ¿no? hablarnos a nosotros mismos como le hablaríamos a alguien a quien queremos porque lo que pensamos está muy relacionado con lo que sentimos entonces si nosotros nos decimos todo el tiempo no voy a poder, no voy a poder esto es muy duro para mí mejor me vuelvo ya que hice, ese que hice es terrible o sea el tema del arrepentimiento y empezar a ponerle en asta esa ruminación de que hice que mal, que mal que tomo las decisiones eso es terrible y la tercera esperar esperar, tratar de tomar respiraciones profundas y decir esto también va a pasar o sea lamentablemente no hay forma de bypassar la angustia, la ansiedad y el estrés de los primeros momentos simplemente confiar en que es un periodo temporario pero que no hay forma de evitar esa ansiedad y está bueno que sea así porque si uno la evita después va a explotar por otro lado ¿no? es como un volcán uno va poniendo todo adentro, adentro, adentro y un día explota entonces bueno, decir sí, estoy acá y es una experiencia difícil y hay momentos que me da miedo y hay momentos que me siento muy vulnerable pero voy a encontrar fuerza en esta vulnerabilidad no voy a tratar de esconder la vulnerabilidad voy a encontrar la fuerza voy a encontrar la fuerza y voy a salir mejor armada de lo que entré a esta crisis qué buenos consejos María escuchen chicas y tomen nota excelentes bueno María ahora el libro escritora tuve el privilegio y el honor de recibir una copia todavía una de las primeras sí, estoy súper emocionada todavía no se ha lanzado oficialmente al mercado pero ya se puede conseguir en Amazon está la versión en inglés Therapy Beyond Borders, Terapia Sin Fronteras ¿qué te motivó a escribir un libro? ¿qué me motivó a escribir un libro? mira, son esas ideas que yo siempre tenía no un día voy a escribir un libro un día voy a escribir un libro creo que mi libro para contarle un poco a los oyentes son historias de personas que atravesaron historias de inmigración muy distintas entre sí o sea, tenemos desde hispanos que entraron en situación de migratoria irregular como es el término técnico más conocido como hispanos indocumentados hasta hispanos que vinieron con todo tipo de privilegios como expatriados viajando en primera clase con un contrato de trabajo e incluso historias de gente que no es necesariamente hispana pero que pasó por procesos similares creo que uno de los privilegios que tengo por mi profesión es poder escuchar esas cosas de primera mano y me parecía que parte de mi responsabilidad si querés, social o la forma en que yo quería agregarle valor a estas historias era poder contárselas a la gente por supuesto no son historias literales todas están enmascaradas son composites por una cuestión de confidencialidad había pacientes que eran hombres mexicanos y aparecen como mujeres chinas no sé, estoy poniendo cualquier ejemplo así que nadie se va a poder encontrar las historias la confidencialidad por supuesto siempre está resguardada había una frase que la verdad no me acuerdo quién la dijo creo que fue Stalin pero no estoy segura que decía si muere una persona es un asesinato pero si mato a un millón es una estadística y eso me quedó muy grabado porque me parece que una cosa es cuando uno escucha la crisis migratoria los hispanos en la frontera y a veces pasa a ser una estadística uno tiene como un entendimiento cognitivo de que es una tragedia pero poder ver como me pasa a mí tener sentada a una persona al lado tuyo que acaban de deportar al marido y está sola con los cinco hijos o una persona que acaba de tener que llegó porque está huyendo de una pandilla que lo amenazó de muerte o sea, son cosas que nos hacen empatizar tanto más con la problemática de nuevo deja de ser una estadística para ser una tragedia y eso creo que también es un motor para todos para hacer cosas o sea, yo soy bastante activa en la comunidad hispana toda mi familia lo es, mi marido está en el borde de la sociedad de la asociación latinoamericana es como mi causa y me pareció que una gran parte de esto y de motivar a la gente para participar para ayudar era hacerle llegar un poquito las experiencias de primera mano en vez de leerlo en el diario como una estadística hermoso bueno y hablando del libro en el capítulo 4 nos comparte la historia de Anne una inmigrante iraní que creó su propia metamorfosis de qué manera la historia de Anne es similar a la situación que tenemos que pasar los inmigrantes o las inmigrantes hispanas aquí en los Estados Unidos uff es súper parecida es súper parecida cuando hablamos de metamorfosis es porque tenemos que ir cambiando y vamos cambiando naturalmente quienes éramos y quienes somos pero lo importante es no cambiar una identidad por la otra sino que la nueva identidad tiene que integrar todo lo demás un poquito lo que yo decía yo ahora que yo era psicóloga hace más de 20 años y ahora volví a trabajar de psicóloga no soy la misma persona porque en el medio tuve muchísimas experiencias distintas por eso digo yo estoy agradecida al mundo corporativo porque todo lo que uno vive todas las vivencias mi propia vivencia migratoria todo eso hacen que la nueva identidad que se forma pasar de ser gusano a ser mariposa o sea es algo que consolida todas esas vivencias buenas y malas que tuvimos las malas especialmente por lo que hablamos antes porque muchas son la fuente de este crecimiento postraumático ¿no es cierto? que nos llevaron a ser quienes somos entonces aún en los peores momentos y vos lo sabés bien Marcela y muchos de nuestros agentes lo van a saber también los momentos más más duros en cualquier proceso migratorio cuando uno piensa no voy a poder más ¿qué estoy haciendo? extraño tener esa fe de que la persona en la que uno se está convirtiendo esta metamorfosis nos va a posicionar mejor en la vida nos va a hacer personas más completas personas más felices personas más generosas porque vamos a poder empatizar más con otros vamos a poder darle más a otros a los que nos rodean cercanamente a nuestra familia a nuestros amigos pero la sociedad en general yo estoy convencida que cuando uno es mejor persona nos beneficiamos todos la sociedad en su conjunto María ¿te sientes una hispana realizada? me siento una hispana realizada sí genuinamente me siento una hispana realizada me siento una hispana realizada no solo porque tuve el privilegio de haber podido desarrollarme en la profesión que me gusta y que me fue bien poder hacer el libro poder tener la familia que quería tener pero porque logré hacer comunidad en cada lugar en el que estuve yo estuve mucho tiempo antes en Connecticut yo ahora estoy en Atlanta y genuinamente o sea he logrado crear comunidad he logrado crear relaciones lindísimas grupos de amigos grupos de colegas dentro de la comunidad hispana ¿no es cierto? y eso me hace sentir muy realizada y me da las ganas de transmitirle ese hope esa esperanza a todas las hispanas con las que trabajo todo el tiempo ¿no es cierto? de nuevo sobre todo en esos momentos que uno tiene ganas de abandonar todo decirle no no te prometo que vas a llegar a sentirte una hispana realizada como me sucedió a mí para conocerte mejor respóndenos en breve dale ¿cuál es la mayor satisfacción que te ha dado vivir en varios países? poder empatizar con distintos tipos de gente entender que no hay una sola cosa que está bien y una cosa que está mal que hay una hay relatividad en todo y ser más más paciente ¿cómo te gustaría ser recordada? como una persona que la gente sonreía cuando la veía llegar ¿cuál es tu mensaje de inspiración? todo lo que querés está del otro lado del miedo y para terminar ¿cuál es tu mantra o lema de vida? es una frase que digo en inglés pero la voy a tratar de traducir al español la voy a decir primero en inglés do what you want because and say what you mean because all who mind don't matter and those who matter don't mind que básicamente es algo así como hace lo que tengas que hacer y decir lo que tengas que decir porque la gente que realmente importa no le va a molestar y a la gente a la que le molesta es gente que no te debería importar excelente me encanta es una frase de Dr. Seuss buenísimo el famoso Dr. Seuss de inspiración sí un libro de niños pero me parece excelente porque cuántas veces dejamos de hacer cosas pensando en el que dirán y cuánto nos pasa cuando emigramos a un nuevo país y pensando los americanos en este caso van a pensar que soy así o que soy asá o no porque esto está visto de otra manera si hay gente que realmente está destinada a estar en tu vida y ser una persona importante lo va a entender y si no hay gente que mejor perderla enseguida así es María algo más que te gustaría agregar no quiero agradecerte muchísimo todo el trabajo que estás haciendo de inspiración de la comunidad hispana quiero agradecerte muchísimo la oportunidad de haber estado en tu programa te admiro mucho y te agradezco mucho como mujer hispana y bueno contá conmigo para lo que haga falta gracias a ti María bueno regálanos nuestras redes por favor por supuesto por supuesto María perdón MG Soler en Instagram es arroba MG Soler y en Facebook estoy como María Gómez Soler así que me pueden invitar te reconozco que no soy demasiado activa en las redes vos sos mucho mejor que yo Marcela pero sin lugar a dudas es una forma de contacto y una forma de empezar a establecer vínculos y de establecer comunidad que sabes que es una obsesión mía esto de crear una red grande de personas que pensamos lo mismo tranquila María no importa lo importante ahora es que chicas sigan a María lean su libro terapias sin fronteras disponible en Amazon en ambos idiomas así que no hay excusas en versión electrónica y versión papel no hay excusas no hay excusas así que van a aprender mucho de las mismas pacientes de los mismos pacientes de María y cómo ustedes pueden encontrar similitudes no es un libro para psicólogos mucha gente me dice pero es un libro para psicólogos no exactamente lo contrario es un libro para acercar para difundir lo que puede hacer un psicólogo es más para difundir lo que es la la inmigración y cómo afecta la psiquis de las personas excelente María bueno muchísimas gracias María muchas gracias a vos Marcela compartirnos partecitas de tu vida y gracias por estar ayudando a la comunidad muy importante sobre todo la parte emocional que es es lo que yo digo los problemas que no vemos pero que en realidad hay mucha necesidad en la comunidad así que mil gracias de nuevo gracias a vos Marcela un gusto enorme y a todas muchísimas gracias por acompañarnos recuerden la cita es el jueves a las 12 del día hora del este en todas las redes de Hispana Realizada y de Inspiración Hispana gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima gracias chao la próxima la próxima Gracias por ver el video.